OT-2017, los concursantes salen de la academia para irse de compras. Tras una clase con un personal SIAPAR, han podido aplicar todo lo aprendido en unos grandes almacenes. La cuenta oficial del programa en Twitter lo venía anunciando desde primera hora de la mañana, los concursantes de OT-2017 recibirían una sorpresa por la noche. Después de un día entero de especulaciones por fin hemos sabido que los concursantes han salido de la academia para irse de compras y es que ellos no iban a ser los únicos que no disfrutaran del periodo de rebajas. El corte inglés ha querido darle la oportunidad a Maya, Miriam y compañía de salir de casa para disfrutar de un rato de compras cuando las tiendas ya habían cerrado. De esta manera, los concursantes han podido salir al exterior, pero no han tenido contacto con nadie que no fuera el personal de los grandes almacenes. Además, un par de horas antes, los triunfitos han recibido una clase de estilismo con un personal siapar que les ha aconsejado para su futuro como artistas, consejos que podrían aplicar en su jornada de compras. El corte inglés ha querido darle la oportunidad a Maya, Miriam y compañía de salir de casa para disfrutar de un rato de compras cuando las tiendas ya habían cerrado. De esta manera, los concursantes han podido salir al exterior, pero no han tenido contacto con nadie que no fuera el personal de los grandes almacenes. Además, un par de horas antes, los triunfitos han recibido una clase de estilismo con un personal siapar que les ha aconsejado para su futuro como artistas, consejos que podrían aplicar en su jornada de compras. Ana Guerra ha sido la concursante que más tiempo ha estado en el probador, mientras que Aitana ha arrasado con todo lo que pillaba. Además, según Noemi, Miriam se ha vuelto loca cogiendo ropa y a Gaani se ha llevado puesto el abrigo que ha comprado. Alfred y Roy Méndez se han peleado por las mismas botas, después de recorrer toda la planta en busca de prendas de Star Wars y Harry Potter. Rebajas, la palabra más bonita del mundo, ha acabado diciendo a Gaani. El hilo musical. Además de llevarse la sorpresa de tener una tienda cerrada para ellos solos, los concursantes se han sorprendido mucho de escucharse a ellos mismos, pues el hilo musical eran las canciones de las galas. Eso somos Mireia y yo cantando, ha preguntado Ana Guerra al reconocer su voz. Aitana también se ha sorprendido al escuchar su voz, quien me iba a decir a mí que iba a estar en el corte inglés eligiendo ropa y escuchándome de fondo, es increíble. Otro de los que se han fijado en las canciones ha sido Alfred, que no ha dudado en mandarle un mensaje a Nerea, última expulsada del programa, cuando ha escuchado su versión de Quédate conmigo, joder Nerea, que bien cantas.